¿Qué tipo de determinante hay? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Adjetivo? Determinativo O sea, que ya no son determinantes, ¿no? Yo digo adjetivo, determinativo Ahora son adjetivo, determinativo Pues muy bien ¿Cuáles son? Los aposentivos, los demostrativos, los numerarios, los definidos Demostrativo, ¿qué más? Posesivo Posesivo Numerales Seguro Interrogativo A ver si me acuerdo Yo no de si me acuerdo A ver, los demostrativos son Este, ese, aquello, ¿no? Aquel y todos sus definidos Singular, programa, colino, femenino Posesivo Mi Tú Su Nuestro Vuestro suyo y la forma de singular y plural Numerales Los hay cardinales Que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ordinales Que son primeros, segundos Ordinales No, ¿eh? Ordinales O, cuidado Ordinales Los cardinales son Uno, dos, tres Está el infinito y más allá Ordinales Primero Segundo, tercero También están los partitivos, ¿eh? Un cuarto, un tercio, un medio Ustedes no lo habéis dado Indefinido Algún Ningún Todos Bastante De indefinido hay un montonazo Y los interrogativos ¿Cuáles son? ¿Cuántos coches? Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cuántos? ¿Coches? No se me ocurre ninguno más ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Qué libro prefiere? Ah, ¿qué libro prefiere? Vale, vale Y los exclamativos igual ¿Cuántas veces te tengo que decir Que estudio todos los días, niño? Y los exclamativos ¿Cuántas? ¿Qué? Muy bien Dios Ya está, ¿no? Y los pronombres Al nombre son Iguales Bueno, casi iguales Lo único que pasa es que se le pone tirde Sí, 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 sí Ah, ¿no? No es lo mismo decir Este coche Que este Me gusta Al pronombre se le pone tirde Si no lo han cambiado de que yo estudio Lo han cambiado, ¿no? Por lo visto Posesivo Este No le voy a decir Mi coche Que sería un determinante O un adjetivo Que este coche es mío Mío Tuyo Suyo ¿Qué más? Numerales ¿Cuántas whisky quieres? Tres whisky ¿Vale? ¿Qué más apagas, guapo? A ver si vienen los lunes, ¿no? Mañana tienes que recuperar Mañana viene A la hora que quieras Bueno Numerales Quiero dos ¿Verdad? ¿Cuántas cosas quieres? Quiero dos Ahí no se pone Determinante El nombre de tránsito Sería un pronombre Indefinido Voy tercero ¿Eh? Voy tercero Voy tercero Bien Bien, bien ¿Y los indefinidos? Hay bastante Es que está mirando ahí Mira aquí No, aquí no Aquí Indefinido Por ejemplo Voy a decir ¿Cuántos chicos hay en la fiesta? ¿Alguno? ¿Alguno hay? Como diciendo No, no merece la pena esta fiesta Interrogativo ¿Pronombre interrogativo o pronombre exclamativo? ¿Qué toca a uno? ¿Qué es el pie? ¿Quién es el pie? ¡Ojo! ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Cuál? ¿Qué canción tocamos? Podría ser, ¿no? ¿Cuál tocamos? ¿Qué canción tocamos? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, pero ahí no es... Yo creo que no, ¿no? Sí o no Es que ahí no sustituya ningún nombre Aquí sí ¿Quién viene? ¿A qué persona viene? ¿Cuál canción tocamos? ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Bueno, o menos así, no sé ¿Qué decís eso? Bueno, entonces, no sé No, no sé ¿Cuándo? ¿Cuándo?